¡Hola chicos y chicas! Bienvenidos una vez más a un nuevo video de Mi Jardín es tu Jardín. El día de hoy les traigo un nuevo tema sobre los hongos que pueden atacar nuestras plantas y llegarlas a matar sin que nosotros nos demos cuenta. Nosotros los amantes de las plantas, yo creo que esta información debemos de saberla y debemos de tenerla muy clara en la mente para que no pierdamos nuestras plantas. Y todas las personas que tienen plantas, que aman a las plantas, que aman a la naturaleza también deben de saber esta información sobre los hongos que pueden llegar hasta matar nuestras plantas. Así que espero que este video les guste chicos, recuerden suscribirse a mi canal, activan la campanita para que reciban notificaciones cuando yo suba un nuevo video y si les agrada el video regálenme un me gusta. Bueno chicos, les voy a regalar igual un pequeño videíto cortito que voy a hacer sobre las plantas que tengo acá atrás para que ustedes las conozcan. Yo creo que en un video anterior ya las habían visto, pero ahorita se las voy a volver a mostrar para que vean el tamaño que tienen y para que las conozcan sobre todo. Bueno chicos, vamos. Chicos, miren las plantitas que tengo acá son estas que igual son suculentas, por ahí están unas Graptopetalum y aquí tenía yo otra, no sé si se alcanza a ver aquí, por aquí, por aquí, por aquí, aquí. Ese tallo que se quebró era de una Aeonium, pero se me quebró y ahora tengo que volver a trasplantarla porque no sé si se quebró por el viento que hacía o mis gatitas la quebraron, ahora voy a tener que volverla a trasplantar y dejé el tallo ahí para ver si vuelve a reproducir, para ver si vuelve a sacar hijitos. Por acá tengo esta plantita que no sé qué tipo de planta sea y allá tengo unos nopalitos. Bueno, miren chicos, les voy a dar seis tipos de hongos que llegan a atacar a nuestras plantas y que nosotros no nos damos cuenta que no lo sabemos y que podemos llegar hasta perder nuestras plantitas si no estamos al pendiente de ellas. Miren, el primer tipo de hongo se llama Alternariosis, que es la aparición de manchas de color negro que van creciendo y secándose. Es común en plantas que no son abonadas constantemente. Ya sabemos que las plantas deben de ser abonadas en cierto tiempo, por decir cada mes o cada dos meses en caso de que no se nos haga fácil abonar a nuestras plantas. Pero cada mes es recomendable abonar nuestras plantas porque si no pueden aparecer estas manchas que aquí les dejo la imagen cómo es que se ven y que nosotros debemos de estar al pendiente cuando ellas llegan a aparecer. Otro hongo se llama Actragnosis. Casi los nombres son muy parecidos, pero no presentan los mismos síntomas, ¿verdad? Y el Actragnosis es una composición de diferentes tipos de hongos como el Coniotirium y Glosporium. Los síntomas son aparición de manchas marrones en hojas y frutas que finalmente terminan cayéndose, terminan perdiendo, la planta termina perdiendo ya sea fruto o sea hoja. Al aparecer estas manchas termina secándose toda la hoja o el fruto, ¿verdad? El otro es Botrytis. Este hongo es el más conocido en las plantas que fueron podadas. ¿Por qué? Porque nosotros a lo mejor no sabemos cómo podar una planta y dejamos el corte mal hecho y eso empieza a causar pudrición, ya sea en la punta de donde hicimos el corte o en el tallo alrededor. Igual suele aparecer en algunas grietas, si nuestra planta sufrió alguna grieta, algún este, que la maltratamos, que se nos quebró o algún animalito la llegó a rasguñar, a rasgar, igual suele aparecer este tipo de hongo. El siguiente se llama pudrición de raíces. Ese es el más común y el que yo creo que muchas personas lo conocemos, que a muchos nos ha pasado, que llegamos a pudrir nuestra planta. ¿Por qué la pudrimos? Por exceso de riego, chicos. El exceso de riego causa pudrición en las raíces y también el sustrato que no esté drenando bien, igual eso causa pudrición en raíces. La recomendación es regar cada cierto tiempo. Ustedes vayan acomodando sus horarios, sus días de riego, que debe de ser por lo menos cada ocho días, para que nuestras plantas tengan un proceso de que lleguen a lograr secar bien ese sustrato y ese sustrato no se quede húmedo todo el tiempo. Si nosotros no dejamos que el sustrato seque por completo, lo que vamos a causar es pudrición en raíces. Así que, chicos, cuidemos nuestras plantas, reguémoslas con cuidado a tiempo y dejen, continúo con el siguiente hongo. Aquí los tengo anotados porque si no se me olvidan. El siguiente hongo se llama oidio, que es la enfermedad causada por diferentes géneros de hongos, parecidos a la botritis, pero se diferencia porque este hongo afecta principalmente a las hojas. En ellas aparecen manchas blancas. Igual aquí les voy a estar dejando la imagen cómo es que se ven esas manchas blancas, cómo es que se ve ese hongo en nuestras plantas, para que ustedes estén al pendiente de nuestras plantas y que no las pierdamos, ¿verdad? El siguiente se llama roya, la roya. Yo creo que la roya es igual, la conocemos. La roya es una enfermedad causada por los hongos putzinia. Los síntomas son bultitos de color naranja en la hoja, por la parte trasera y tallos de color negro. Esto afecta principalmente a nuestras hojas, ya que parece que un bichito se las anda comiendo y nosotros vemos la hoja como picada, como mordida, pero es este hongo que se llama roya. Creo que sí nos ha llegado a pasar, a causar ese hongo una mala situación, un malo rato con nuestras plantas. Y bueno, esos son todos los hongos que les quería yo compartir. Aquí les estoy dejando las imágenes para que ustedes vean cómo es que se aprecian en nuestras plantas y estén al pendiente de nuestras plantas cuando empiezan a sacar algunas manchitas o que vemos algunos bichitos y eso no es normal. Ahora les voy a compartir algunos cuidados para que podamos prevenir. Ya les dije, el primero sería no regar en exceso. Si nosotros regamos en exceso, lo que causamos más fácil es la pudrición de hongos y no dejamos que nuestro sustrato se seque a tiempo y es lo que causamos con pudrición de hongo o con roya, que es igual por exceso. El segundo sería utilizar un sustrato que drene bien. Si no tenemos un sustrato con buen drenaje, nuestras plantas igual van a sufrir pudrición, van a sufrir porque ese sustrato no está desechando toda el agua y aunque nosotros rieguemos cada ocho días, ese sustrato no logra secarse. El tercero es utilizar macetas con buen drenaje. Sí chicos, es muy bueno utilizar macetas con muy buen drenaje y se los recomiendo si apenas son principiantes en este mundo de las plantas, ¿verdad? Porque luego queremos ya tener macetas muy bonitas pero no traen drenaje y lo que causamos. El siguiente sería evitar mojar las hojas. Eso yo ya les comenté cómo es que yo cuido a mis suculentas y yo las riego normal, pero si todavía no sabemos, o sea, normal en el caso de que se moja por completo la planta, pero si todavía no sabemos cómo cuidar nuestras plantas, entonces no mojemos las hojas. ¿Sale chicos? No les recomiendo mojar las hojas si todavía no saben bien cómo cuidar esa planta. El siguiente sería abonar las plantas. Muy importante abonar las plantas. A veces nosotros decimos que no es necesario abonar las plantas, pero sí es necesario. Si nosotros no cambiamos el sustrato a tiempo y tampoco abonamos, igual eso le afecta a nuestras plantas. Igual eso causa un hongo y también causa que nuestra planta se empiece a enfermar. Comprar plantas sanas. Muy importante, comprar plantas sanas. Cuando no sabemos sobre esa plantita, aunque nos guste, aunque quiéramos salvarla, pero no sabemos cómo la queremos recuperar y que porque la vemos enfermita y queremos recuperar nuestra planta porque nos gustó, si no está sana, no la compren chicos. Lo más importante es comprar plantas sanas para que nosotros aprendamos a cuidarla y nosotros tratemos de darle los mejores cuidados cuando ella está en... Y el último sería limpiar herramientas antes de usarlas. Limpiamos nuestras herramientas, ya sea de poda o de limpieza para nuestras plantas. Hay que limpiarlas, hay que desinfectarlas porque si no, nosotros también podemos provocar hongo por no desinfectar. Espero que este video les agrade. Estas son las recomendaciones que yo les doy. Esos son los tipos de hongos que pueden enfermar a nuestras plantas y esas son las recomendaciones para prevenir esos hongos. Y bueno chicos, hasta aquí mi video. Espero que les guste mucho este video. Espero que les quite muchas dudas. Había una suscriptora que me lo había pedido y por eso decidí hacer este video. Les dejo este video y espero que les agrade chicos. Los estaré viendo pronto en otro video. Cuídenseme mucho y gracias a todos los que me apoyan. Gracias por el cariño que me brindan. Bye chicos. Nos vemos pronto.